Lo siento, pero las cosas son así, Emilia. No, es que no entiendo. No, lo puedo entender. No puedo entender por qué tú estás terminando conmigo. Porque las cosas como empiezan, terminan. ¿No entiendes? Es así de fácil. Yo... Mira, yo primero pensé en escribirte una carta, después dije no, y pensé en llamarte por teléfono y preferí venir a explicártelo yo mismo, porque, bueno, mal que mal tú te lo mereces. Que yo me lo merezco. ¿Tú de verdad crees que yo me merezco que terminen las cosas así? Bueno, pero trata de entenderme, Emilia. Pero es que no lo puedo entender, pues, Juan Pablo. Íbamos a viajar juntos. Te mandas a cambiar un par de días. Y ahora llegas y me dices que la cosa termina así como así. ¿Qué pasa, Juan Pablo? Pasa, pasa que... Pasa que... Que mientras yo te esperaba antes de irnos, me puse a pensar en nuestra relación y... Y me di cuenta que no... Que no tiene ningún futuro, que no tiene ningún destino, que... Que en esas condiciones así yo no me puedo comprometer. ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Por qué no me dices la verdad, Juan Pablo? Por favor, dime la verdad. Es la verdad, Emilia, y no sigamos con esto, ya, por favor. No, es que no se terminó. ¡No se va a terminar! Porque tú lo decías así. Y tú esperas que yo me quedé así, tan tranquila. Juan Pablo... Yo sé que tú me quieres. Yo lo sé. Yo lo siento. No. Esto se terminó. Se acabó. Entiéndelo. Ya. ¡Pablo! ¡Papá! 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 ¿Qué pasa, bendito? Disculpe, no sabía que estaba ocupado. Después le disculpe. No, no, no. No te preocupes, dime. Benito, Benito, si es por mí, no te molestes. Acuérdate que yo, dentro de muy poco, voy a ser parte de esta familia. Así que dile a Diego lo que viniste a decir. Es que... ¿Sabes qué? Me contaron que... Que había llegado al pueblo el don Juan Pablo de Dodo. ¿Y lo vieron ahí rotando su casa hace este dos? A lo mejor se debe haber arrepentido de la canallada y vino a buscar a la Emilia. Bueno, mejor para nosotros, Diego, ¿no te parece? Así Juan Pablo se la lleva lejos. Y ella deja de molestarnos por el asunto de las tierras. Sí, claro. Te vine a pedirse que me podía quedar a cabo. Oiga, 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 Marcelito. Es que... ¿Sabes que yo no sé nada si a ella le va a parecer bien esta cuestión? Pero si la Carola no tiene por qué sabelo, pues, hombre. Ni ni no, si yo le estoy hablando de mi peladita. Es que diga, oiga, 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 ¿qué hago si... Si ella me viene a ver y... Se lo encuentra aquí a usted? Ya, po. Gracias, Toro, en todo caso. Oiga, oiga, Marcelito, Marcelito. Ya, obvio, es que me da no sé qué Vierlo así con el ala tan caída también Ya, ya, está bien Quédese aquí, yo veo ahí después como me la engancho Con la vela de toro Soy grande, compadre Te veo una Si no hubieras andado todo ese tiempo Con ese ridículo parche en el ojo Y la otra no te hubiera imitado, no le habría dado ese Ataque de histeria y se habría quedado así Así que tú, distinto, ¿cómo te enseñas? Sí, a la derecha, a la derecha Cuidado, cuidado El instinto, el instinto Ay, padrecito No, 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 no Te sientes mejor, mi amor Yo nunca más voy a estar bien, ma Pero, a ver, cuéntanos ¿Qué pasó exactamente en la casa de Fernando Guerra? Ay, padrecito Me dijo cosas Terribles Pero aquí las cosas son muy distintas Aquí uno se las tiene que jugar por la mujer que ama Bueno, ¿y qué va a pasar cuando el tío se dé cuenta que te fuiste y me pregunta a mí? Bueno, vos caes en ping-bong-bong nomás, po Se acabó el problema Sí, ese no es el problema El problema es que el tío se va a morir de la preocupación Que acaso tú no has pensado en eso, Marcelo Es que eso, eso es lo que yo quiero Que se le remuerda la conciencia por lo que le dijo a la Carolina Y por, Eti, que yo te pillé hablando de esto Oye, ni siquiera me vas a decir a mí dónde te piensas, tío No, haces mucho mejor Marcelo Ah Esta es la que usaste para la serenata Yo sé que te gustó Llévatela Gracias Chao Chao Todo desde que llegó Siéntate Ay, Emilia Me imagino lo terrible que haber sido para ti Que Juan Pablo terminara contigo Mira, lo peor de todo es no saber por qué tomó esa decisión Pero él me dijo que no me quería Yo estoy segura que él me quiere Y si te quiere, entonces, ¿por qué terminó contigo? No sé, eso es lo que yo necesito saber ¿Qué es lo tan terrible que le pasa? Que no puede estar conmigo La mamá no tuvo nada que ver en esto Ella estaba muy interesada en que ustedes dos se casaran Lo peor de todo es que estoy luchando contra el tiempo, Camelia Si no descubro de aquí a mañana ¿Qué es lo que le pasa? Se va a ir No sé a qué más pedí la ayuda Yo podría perder muchas cosas, por amor Porque cuando una mujer se da cuenta Que es correspondida Entonces Entonces es capaz de cualquier cosa El mundo desaparece, Fernando Todo se nubla Todo queda oscuro Y finalmente Es capaz De... Juanita, no, no O sea, lo que pasa Yo creo que la, 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 la Karolita Esa famosa Es pura historia No, no, no No, es amor, Fernando, amor ¿Qué, qué, qué le pasa, Juanita? Es el lunar, Fernando Es el lunar Me saca la razón Respira A ver, espérate A ver, espérate Déjame ver esto ¿Y este lunar, oye? ¿Siempre lo has tenido? Sí, desde que nací Mírame a los ojos Venerte, vida mía Voy a conocer Tu campo hermoso Noche y día Llévame a tu cuerpo Tierra adentro Mariposa Que yo aquí te espero Para amarte Caprichosa En un pueblo chico Inferno grande Tierra de mujeres Sueños de amantes No puedo dejar de verte En todas partes Voy a recorrer Mi pueblo entero Hasta la parte La, 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 la Mi tierra linda Mujer hermosa La, 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 la Mi tierra linda Mi tierra linda Mujer hermosa La, la, la Mi tierra linda Mujer hermosa Y le dijo que todo se acababa, que no había caso, que cansado estaba Que no la quería y que Ámsterdam se volvía Pobre Emilia Sí, pobre Emilia, yo que ayudé para que se juntaran Lo único que quería era que se amaran Cuando una cree que los lazos se estrechan, los hombres al tiro se aprovechan Yo pensé que Juan Pablo estaba enamorado de Emilia Yo también, pues Así que Juan Pablo dejó a Emilia Rodolfita, ¿qué haces ahí? Paradita Rodolfa, no es lo que tú estás pensando ¡Mamá! ¡Rodolfita! ¡Mamá! Pero mi amor, ¿qué pasa? ¡Rodolfita, son esos impetuosos! ¡Mamita! ¿Qué? Juan Pablo dejó a la Emilia La dejó plantada igual que Pepe Romano me dejó a mí ¿Qué plantera estás diciendo? Por favor, Gustavo La verdad está diciendo, doña Bernadita ¿Qué? Pablito la dejó de amar y se mandó a cambiar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, mujer? ¡Por Dios! ¿Eso que la dejó botada? No, no, eso no puede ser cierto, Ponce, pero por Dios Le dije, le dije a la Emilia que ese hombre le iba a dejar botada Se lo dije, pero nunca me quiso escuchar ¿Y dónde está la Emilia? ¿Dónde está ahora? A la Emilia yo la vi salir rajada, pero no me dijo dónde iba Mi pobre hija abandonada, no puede ser cierto ¡No! ¡Mamita la dejó! ¿Se puede saber qué está pasando acá? Sí, Eduarda, sí El hijo de la Elena Vergara Dejó plantada a la Emilia ¿Qué está diciendo, mamá? ¡Eso es lo que me acabas de escuchar! La dejo ¿La Ponce me lo acabas de decir? No puede ser cierto La dejó botada y abandonada Ahora lo único que falta es que te deje plantada a ti, Eduarda ¡Cállate la boca, loca! ¡Cállate, ya! Diego, dile a la loca a mi hermana que tú me quieres Que tú te vas a casar conmigo, que no, nunca me vas a abandonar ¿No entiendo? Por supuesto que se va a casar contigo, Eduarda, no seas ridícula Pero no es el momento de hablar de ustedes Ahora tenemos que preocuparnos por la Emilia ¿Qué le pudo haber pasado a Juan Pablo? Dios mío, ¿pero qué? Doctor, ¿qué significa este desorden? Mire cómo tiene ¿Dónde están los exámenes que hice una vez a Fernando Guerra? No lo encuentro en ninguna parte Todos esos exámenes los tengo muy bien ordenados ahí en el estando Ah, pues ya habéis lo dicho antes ¿Por qué tanto nerviosismo? Es que acabo de descubrir algo que me llama muchísimo la atención No sé si mi intuición me está fallando O estoy ante una pista sensacional ¿Podría explicarme de qué se trata, doctor? Descubrí un lunar que es exactamente el mismo al que le vi a Fernando Guerra ¿Y a quién le vio ese lunar, doctor? A Juan Pablo, fíjese ¿Qué es lo que hizo con Pablo? No tiene perdón de Dios Yo siempre supe que el tipo era un canalla, señora Bernadita A lo mejor la Emilia tiene la culpa, mamá ¿Qué puede haber hecho la Emilia para que ese hombre haya terminado la relación aquí y ahora? No, si estaba jugando con ella nomás, señora Bernadita El tipo vino de vacaciones Se quería entretener un rato Después le quiso llamar la atención con el cuento este de los desmayos y las bajas depresiones Se aburrió y se fue Eso es todo Ciego, por favor Me estás destrozando el corazón con lo que dice Mi Emilita, mi pobre Emilia, ¿qué va a hacer de ti ahora? ¿Qué, pobrecita? Ay, mi amor, ¿qué va a pasar contigo? Es que te expusiste mucho y ese pololeo llegó tan lejos que va a pasar mucho tiempo antes de que aparezca otro candidato No quiero otro candidato, mamá, yo estoy enamorada de Juan Pablo y yo sé que él me quiere también Emilia, que la Rodolfo se cree sus cuentos vaya y pase, pero que te los empieces a creer tú también me parece grave ¿Cómo se te ocurre que un hombre que se mata a cambiar te pueda querer? Bueno, sí, a lo mejor se va, pero yo sé que va a volver Él te lo dijo, mi amor No, no, él debe estar haciendo esto porque tiene una razón muy fuerte, pero yo estoy segura que... ¿Pero qué? ¿Pero nada? Si no te quiere, Emilia, la estupidez tiene un límite No te das cuenta que el tipo te arruinó la vida No te das cuenta que te vas a pasar los próximos 20 años de tu vida esperando a que vuelva Él no va a volver Ya es suficiente, Diego Oye, se ha demorado la Julia Sí, es que... Es que Fernando Guerra es hueso duro de Robert también, po Yo no creo que lo hayan convencido tan fácil de que venga a pedirle disculpas a la Carolita Oye, no es por ser ignorante, pero ustedes creen que porque don Fernando va a venir a pedirle disculpas a la Carolita se va a mejorar Oye, no sería bueno llevarla a Río Claro para que la viera una especialista A Santiago habría que llevarla a Río Claro No es por meterme, pero yo creo que se ha perdido demasiado tiempo con este asunto Es que yo tengo la secreta esperanza de que ella recupere la vista Miren, como lo que le pasa a la Rodolfo a Patiño, ¿no? Que en un momento está rayada como una cebra y al segundo que sigue, pues de sopetón, recupera la razón Mamá, mamá, es un problema físico, no mental Oye, quita la fila, Julia Ah, pues, venga, venga, para acá, diga ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo? Va a venir a disculparse No, la verdad es que tuve una larguísima conversación con él ¿Pero va a venir o no? Pero, Chelita, tú sabes que no es tan fácil de convencer, así es que voy a tener que tener varias conversaciones más con él Estamos bien, déjeme hasta ahí, no sé, como ese hombre cruel no se apiada del dolor de una niña y del dolor de una madre Bueno, ¿en qué quedaron? Mira, quedó de pensarlo, va a reflexionar y va a considerar todos los aspectos Bueno, pero ¿va a venir aquí o no? Me temo que no Ah ¿Os viste? ¿Os viste? Esos son los planos de las tierras de las Patiño Me la entregó mi novia Diego, yo no quiero que sigas con esto, no, no Tú no sabes el daño que le va a hacer a la Eduardo y a toda esa familia ¿Qué? ¿Y usted se olvidó? ¿El daño que me hicieron a mí? Pero tú no estás enamorado de ella, por favor ¡Viejo, no digas estupideces, por favor! El amor no existe Es una imbecilidad que nos inventamos para arruinarnos la vida, no más Ahí tiene el caso de Emilia Juan Pablo termina con ella, vuelve para decirle que se aburrió, que nunca la quiso Y Emilia simplemente no le quiere creer ¿Cómo que Juan Pablo terminó con ella? ¿Y qué le extraña tanto? Yo le dije siempre que Juan Pablo viobro no valía la pena Le dije que se iba a aburrir de una provinciana Emilia simplemente no quiere creerlo Dice que va a luchar por su amor y yo no puedo creer que sea tan ciega, por Dios ¡Tú eres el ciego! ¡Mírate! ¿Cuándo vas a admitir Que todavía sigues enamorado de la Emilia Y que no te la puedes sacar del corazón? ¿De veras que a ti no te enseñaron a tocar antes de entrar, por? Chuta, perdona, por Pero esta ya es mi pieza ya, por Bueno, pero también es mi pieza, por Sí, pero tú no estás durmiendo aquí, por Así que yo no sé... ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿No escucháis el griterío que hay en el escritorio? No, ¿qué pasa? Tu papá y el Diego están hace harto rato gritoneándose, por Bueno, deben estar discutiendo, por Además, ¿qué te miraste tú en los problemas de mi familia? Bueno, mientras yo esté casada contigo, también va a ser mi familia Bueno, pero va a ser por poco tiempo Apenas se le pase la tontería a mi papá, por vaya a salir volando No te va a tener que ver la cara Bueno, oiga, y como usted está aquí de pensionista, ¿cómo se dice? Yo le voy a pasar mi cama, pues, esta es la buena, we Ah, qué bien, gracias Sí Oye, ¿harto dura tu cama? No, bueno, es que usted sabe que por estos lados no hay muchas comodidades Pero el corazón es grande, pues ¿Quiere algún tecito, una hueita? Voy a sentar la choca ahí Ya, pues, oiga, oye, ¿y vos roncáis? O eres un ámbulo a hablar en la noche, ¿no? No, 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 yo duermo tranquilito, oiga, como un lirón Oiga, Marcelito Lo que sí Lo que tenés que hacer es una advertencia Mire, si a mí me viene a ver mi peladita Usted va a tener que empumárselas para afuerita para darse una vueltecita larga Pero, pero bien larga, ¿me entiendes? ¿Sabés qué, toro? Vos en realidad sos bien tarado, ¿ah? Qué peladita ni peladita, mira Estas son mujeres de verdad, compadre Oh, que hay estos primores ¿Verdad? Oh ¿Cómo? ¿Te acusté o no, oiga? No, por decirlo, tonto ahí Ay, me cachetó No, 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 oiga, ¿sabés qué? Que es mejor que no me muestre más estas cuestiones, mire Oh Mira que la peladita, oiga, es muy recelosa Y capaz que después se enoje conmigo, oiga Por estar viendo a estas mujeres en cuerpo y no me venga, ¿eh, mamá? Bueno, ya, pues si te viste tanto problema con tu peladita Devuélveme la revista, puh Sí, 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 mejor No quiero que me vuelvas a decir nunca más que tengo a Emilia metida en el corazón viejo Ella me rompió el corazón, yo no tengo corazón viejo Eso no es cierto Con solo nombrarla se te ilumina los ojos ¿Cómo voy a estar enamorado de una mujer que se encargó de arruinarme la vida? La Elena Vergara me secó el alma y aquí estoy yo, queriéndola mucho más que antes Pensando en ella desde que me levanto hasta que me acuesto Aguantando sus golpes La vida es así, las cosas pasan así y uno no puede hacer nada por cambiarla Así serán las cosas para ti, viejo, no para mí Yo me voy a casar con Eduardo y voy a abrir una puerta para entrar a las tierras de las Patiños y se acabó Ah, sí, y cuando hayas entrado a las tierras de las Patiños, ¿qué? ¿Te vas a dar cuenta que tu venganza en contra de la mina te hizo más feliz? ¿Te hizo más feliz? ¡No, señor! En ese momento te vas a dar cuenta que te estás pudriendo en la trampa que tú mismo detendiste Perdón que nos interrumpa, me pasó algo terrible Yo estuve pensando mucho si era mejor quedarme callado Pero no quiero cargar con la responsabilidad de lo que pueda pasar El primo Marcelo se fue de la casa Oye, Toro ¿La lámpara la dejo prendida o la apago nomás? No, 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 deje la apagadita nomás Es que yo no sé a qué hora voy a volver Oye Yo no pasaré frío en esta cuestión No, se me ponga coligüillo Oiga, si le da frío se aguanta nomás Como los hombrecitos Ya, igual le voy a dejar aquí esta mantita Para que no se entuma Pero tranquilito, oiga, yo he pasado aquí la punta invierno Y nunca he sentido frío Ya, ahí Listo, espero no despertarlo cuando vuelva Hasta luego Yo espero poder dormirme acá Sí, se va a dormir como un lirón Oiga, mire Si yo no me encuentro nada peladita Capaz que vuelva luego Pero si me la pillo por ahí No le aseguro nada, pues Hasta luego Te he ido Te he ido Si, te tengo ¡Tina! ¡Tina, ya! Aquí te traje el vestuario para que vaya a ver a tu torito. ¿Qué pasaste, mirechita? Oye, ¿y la carolita no se dio cuenta? No, niña, nadie. Oye, la ciguita ni supo conchar a piezo. Oye, mirechita, tú sabés que yo esta cuestión no la hago porque me quiero aprovechar de la gente. Es porque es la única forma que tengo para ver al toro mardón. Oye, a propósito, ¿qué hacen ustedes con el toro cuando se ven? Siempre he tenido curiosidad, nunca sabía. Cuéntame. Metí a la vieja a la micro. ¿Qué tal de mi intimidad, eh? Te pregunto yo qué hacía en Río Claro, ¿ah? Va, miren la media comparación que así no se hay mente sucia o a ver a mis amigas o a Río Claro qué otra cosa, a verla. A ver a mí, amiga. Soplame este ojo, mireñita. ¿Y por qué el otro día andáis tan contenta, saltando en una pata, ah? Ya, un momento, Alcantarilla. Ya ponete el vestido mejor a ti. No, estás más loca, muy temprano. Pero mejor, pastina. Así tenés alto tiempo a ponerte más bonita que nunca para que vayáis a ver a ese todo enamorado de la tina. Seguirísimo, mireñita. Ya, ponételo. Ya, ayúdame. Ay, mamá, ¿te das cuenta? Ahora va a rematarle a la linda que es ciega. ¿Qué querés decir con eso de que quedó ciega? Ciega, mamá. No ve. Y como no puede cumplir sus funciones de Miss Aquelarre, la va a reemplazar ese espantapájaro ordinario a la Ricarda Patiño. Yo no sé cómo puede hablar tan tranquilamente de la desgracia de una compañera de curso, Lely. Es que yo no le creo nada a que esté ciega. Es buen dar que es descreída, niñita. No ve que en la casa de Miss Aquelita está la tole tole y no sabe nada que la señorita Julita iba a ir a hablar con don Fernando Guerra para pedirle una avioneta para llevar a la cieguita a la capital. Ay, son puros cuentos que saca de la tele para llamar la atención. ¿Te das cuenta, Rosita? Pero ¿cómo yo no sabía nada? Terminando aquí yo me voy a ir donde la chela a ver si necesita algo. ¿Quiere que le sirva el cafecito aquí o se lo llevo al lini? No, tráelo aquí, Rosita. ¿Y a ti qué te pasa que estás tan callado? Nada. Mañana me vuelvo a Amsterdam. Juan Pablo, no teníamos idea. ¿Y podemos saber a qué se debe esta nueva locura? A ti no hay cómo darte en el gusto. Desde que llegué lo único que quería era que me volviera a Amsterdam. Ahora que te digo que me vuelvo, bueno, ¿en qué quedamos? Quedamos en que no se juega ni con las personas ni con el trabajo. ¿Quién te crees tú que soy yo? ¿Hasta cuándo te enfrentas a mí con hechos consumados? Además, ¿cómo sabes tú que yo quiero que vuelvas a Amsterdam? ¿No se te ocurrió pensar que mientras tú no estuviste yo busqué un reemplazante para ti? No, no me importa si hay buscado un reemplazante. Yo me vuelvo a Amsterdam mañana. Juan Pablo, ¿y la Emilia? Ya hablé con ella y le expliqué todo. Pero yo no sé nada. ¿Me lo puedes explicar, por favor? Ay, mamá, ya no te pongas heavy. La gente top no tenemos por qué dar explicaciones. ¿Cierto, Juan Pablo? Ya ves, mamá, los top no tenemos nada que explicar. Hay que... Hay que recorrimos ahí todos lados y ni el rastro perros y estos chicos. Hay que encontraron como si se hubiera atracado la tierra, por favor, por favor. Mamá, ¿estás seguro que buscaste en todas partes? No te quedó en ningún lugar sin eso. No, hay que recorrimos todos los rincones. No quedó ni uno, pero ni uno. Es decir, mira, ay, que me topé con ese cundino otra vez que andas en un ámbulo, en pelotito, por el portrero de los carros. Yo fui allá al pueblo a preguntar si no lo habían visto por allá y no lo habían visto nada por allá. ¿Y por qué no lo vamos a buscar donde la Carolina? ¿Cómo se te ocurre que vamos a ir a la casa esa picante? Además te dije que no te metían los problemas de mi familia. No, 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 espérate, espérate, que a lo mejor la Scarlett tiene razón. Claro que yo no voy a ir a la casa esa niña nada más que porque el Marcelo anda jugando a las perdidas, ¿no? Oiga, tío, pero si al Marcelo se le ocurre hacer una de esas cosas terribles que él hace. Mira, estoy hasta aquí de que me estén chantajeando todo el tiempo. No voy a ceder, que quede claro eso. Y tú, ¿sirve la comida? Ya me has perdido bastante tiempo y estoy que corto las huenchas de hambre. ¿Y el patroncito Diego va a comer? No, 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 déjalo tranquilo. No creo que esté de ánimo para comer. Ya, ya, muéste, Rapsis. No, 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 no. ¿Y el patronizo? Libertad y el patronated, ¿vale? Ay, Emilia. Si tú me hubieses dado la misma oportunidad que le diste a Juan Pablo, seguramente ahora seríamos felices. Nadie te va a querer tanto como yo te quise. Nadie. ¡Viva! ¡Bela ida! Santa gomita me proteja Que me saquen los ojos Si lo que estoy viendo es verdad ¿Cómo me voy a estar haciendo esto, ingrata? Yo que con tanto esfuerzo y sacrificio Dejaba a tanta señorita sola por serle fiel Y usted me sale con este pastel No lo puedo creer Ya váyase, oiga, antes que me ponga llenar aquí mismo Delante suyo Pero escúchame una cosa Esto se acabó Se acabó, pelatraidores Solamente me van a quedar los recuerdos felices De las noches que pasamos, ¿me entendió? Ya váyase, le dicen Váyase No era nada, tallalo tu peladita Claro que no era Natalia, bocancho Pero se acabó Se acabó para siempre Ahora solamente me queda el recuerdo Y la pena en el alma Emilia mía Cuando el padre te la haya Te entregue esta carta Yo voy a estar muerto Pero sé que voy a vivir un tiempo largo en tu interior Porque mientras tú me recuerdes Voy a estar contigo No quise decirte nada para no hacerte sufrir Perdóname, Emilia Mi amor ¿Por dónde, Lourdes? Por aquí A la izquierda Por aquí Buenos días Buenos días, disculpe Señorita Gustava ¿Cuál es el asiento de la Carolina? Aquí, aquí Aquí Mi amorcito lindo Justamente estábamos hablando de ti con la señorita Gustava Y pensando Que si tú realmente estás en este estado Entonces mejor que te quedes en tu casa Ay, no maestra No Yo creo que ahora sobre todo Y a pesar de esta triste realidad que Dios puso en mi camino Yo tengo que prepararme como corresponde Para ser una excelente dueña de casa y esposa Aunque esté siempre Silencio, niñita Silencio Fíjense Y mucho cuidado con hacer bromas pesadas a su compañera Sí Si me te gusta, ¿sabes lo que pasa? Yo quiero dar mi opinión Yo creo que estas son puras mentiras de esta niñita Que son cosas que saca de la telesedia Si supieras lo que le dijo Fernando Guerra Entenderías perfectamente, oye Oye, Carolina De verdad no ve nada, nada Oye, por favor Lissi Señorita Lissi Es como si hubieran borrado la luz de mis ojos Y a todo esto El primo Cristian, ¿dónde está? Acá Aquí, Carolina Junto a ti, al ladito Mírame Ven Tú no me puedes dejar sola en esta hora de desconsuelo Y sobre todo me tienes que lidiar de las burlas de mis compañeras Que no saben lo que es sufrir por amor Sí, sí, no te preocupes ¡Silencio! ¡Silencio, caramba! ¿Qué es eso, pues? No escucharon a su compañera Que necesita de todo su apoyo en estos momentos tan asiagos Así es Carolita Carolita Oye, aquí, aquí estoy Oye, tú ahora no vas a poder escribir ni una materia porque no ves, pues Entonces, yo me puedo sentar al lado tuyo y te escribo todos los ramos Gracias, pelos Muy buena idea, Ricardo Gracias Y a mí me vas a dejar solo, Ricardo No te preocupes, Tatán Yo me sento contigo ¡Uye, Lili! Pero si nos sentamos juntas desde primero básico Desde primero básico que te soporto ¿Qué más decís? Ricardo Ya, conmigo ¿Qué es lo que es? ¡Pero qué es lo que es el tanto! ¡Ya, güey! ¡Eh! Oye, ¿ninguna de las señoritas se dignó en limpiarme la camioneta? ¿Cómo, Patronito, chicos? Usted no nos mandó nada que la limpiara Bueno, ¿y de cuándo acá es que es el sistema? O sea, si yo no te digo nada, tú no haces nada No, 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 no No quieres decir eso, Patronito, chicos No, no, no No, no, ya se lo limpio No, si es demasiado tarde La tengo que usar ahora Gracias Diego Diego, nadie tiene la culpa de lo que te está pasando ¿Qué le dijo a usted que me pasara, papi? A mí no me pasa nada, mayo Nada ¿Qué es lo que le pasa al Patronito, chico, patrón? Anda ahí como... No, 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 no ¿Cómo se hable para llevar? Anda como con el diablo en el cuerpo Pero, mi amor, ¿por qué no me avisaste que Juan Pablo se venía? Fue una tremenda sorpresa para mí Bueno, no podía avisarte Era un compromiso que yo tenía con Juan Pablo Y tú sabes que yo los compromisos los cumplo No siempre Bueno, casi siempre ¿Quiere un vuelo directo a Santiago a Amsterdam? No, quiero que hagas cala en París porque no conozco Francia Me encantaría conocerlo Oye, fue un golpe bajo ese, ¿ah? Cuéntame, ¿cómo está todo por allá? Bueno, todo bastante enredado, ¿sabes? Ya, tú no te desesperes Y yo ya voy a llegar para allá y voy a arreglarlo todo ¿Quiere poner fecha de partido o le dejo el pasaje abierto? No, ponle fecha de partido nomás Porque si no viajo en esa fecha, después se la cambia Ya, mi amor, yo estaría llegando mañana Y... Sí, no, claro, porque terminé de hacer todas las cosas que tenía que hacer aquí en Santiago Además, no aguanto las ganas de verte Ay, yo tampoco, mi amor Sí Oye, necesito pedirte un tremendo favor ¿Tú ya fuiste a retirar los exámenes donde la vi Mamescovich? Ya, no, no, no Es que, espérate, porque, mira, esta noche te voy a mandar unos exámenes de Juan Pablo por bus Así que así aprovechas ir mañana, se los entregas Y adentro va todo explicado los exámenes que quiero ¿Por qué? ¿Qué pasa? Eh, después te explico, mi amor ¿Ya? Oye, maneja con cuidado, ¿ya? Sí Y cuando estés por entrar al pueblo, avísame para ir a recibirte Un beso, mi amor Chao ¿Estabas hablando con la Silvana, supongo? Sí Está muy cariñosa conmigo y llega a sorprenderme Quiero preguntarte derechamente si sabes algo más de Juan Pablo Si te dijo algo, si te dio una explicación Bueno, tú sabes que Juan Pablo no es de los que da muchas explicaciones, ¿no? Sí Pero si él cree que le puede resultar este plan, está muy equivocado No le creo que dejó de quererme así de un día para otro, fíjate Quiero esperar Quiero esperar porque estoy segura que me va a dar una explicación apenas puede de lo que realmente le está pasando Sí, ojalá Ojalá, Emilia Estás haciendo una tontería, muchacho No No creo que es lo mejor que podía haber hecho Vale Yo sé que no te voy a convencer, pero Que te entre en mis oraciones Gracias Padre, quiero que Que llegado el momento, usted Le explique a mi madre por qué hizo las cosas que hice De acuerdo Y por favor Entreguele esta carta a la Emilia ¿Por qué no le hice La verdad antes de irte? No No, ahí le explico todo Bueno Será hasta Hasta nunca No deje sola a la Emilia Y cuídela Muchacho, muchacho Adiós Te acompaño ¿Y esa te pasó la rabia con tus empleados? Mire, Eduarda Lo único que le pido a esos vagonetas Es que cumplan una orden que les doy No es mucho pedir, ¿no? Nadie se puede enojar tanto Porque no le lavaron el auto, Diego A ti te pasa otra cosa Y es algo relacionado con la Emilia, ¿no es cierto? No quiero hablar de eso ahora Diego, conté Te digo que no quiero hablar de eso ahora Además, discúlpame Pero yo tengo que arreglar unas cuentas con el tigre No, Diego Tú no me vas a humillar frente a todo el pueblo Para pelearse ¡Juan Pablo Huidobro! ¡Diego! Juan Pablo Huidobro Mira, estoy apurado No tengo tiempo de hablar contigo, ¿ya? Quería decirte que eres un maricón Y que lo que le hiciste a la Emilia No te lo voy a perdonar Ya, ya, termina esta discusión inmediatamente ¿Ya? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto grito? Diego, se volvió enojo Me va a humillar frente a todo Lo que haya pasado entre la Emilia y yo No tiene nada que ver contigo ¿Entendrán? ¿A ti se te olvidó acaso que me la quitaste? ¿Que me robaste la única oportunidad que tenía de ser feliz? Ah, sí ¿No eras tú el que andaba diciendo que la Emilia ya no te interesaba? Eso fue antes de descubrir que eras un canalla Que eres un infeliz incapaz de cumplir lo que prometes Que todo aquel arre sepa Que Juan Pablo Huidobro Es un desgraciado ¡Faz! 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 ¡No, no, no! ¡Se sabe hacer algo! ¡Alguien! ¡No, no, no! 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 ¡Esta fuerza es cuerpo! ¡Vámonos! ¡Párenlo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Recuéstenlo, recuéstenlo. ¡Ay, ay, ay! Recuéstenlo. ¡Sí, sí, sí! Cuidado, con cuidado, con cuidado. ¡Vaya, ya! Eso, Dios mío. ¡Vamos, Dios mío! ¿Cómo estás? Bien, ¿dónde te duele? Doctor, por favor, vaya a ver a Diego. Parece que perdió el conocimiento. ¿Qué? ¿Puedo estar solo un notito? Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Mejor por si hay que llevar a Diego a alguna parte. Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Bien, bien, bien. Tranquilito, bien, bien. Sí, sí. Despacito, despacito. Sí. No, no, espérate. Juan Pablo, espérate. Antes que te vayas, quiero decirte algo. Yo no podría volver a dormir tranquila si tú te fueras sin saber la verdad. Cuidado con lo que dices, candidato. No me puedo quedar callada más tiempo, padre. Juan Pablo se va. No tiene por qué volver a encontrarse con Diego. Justamente por esas mismas razones que antes de irse tienen que saber. Perdón. Pero padre entiende. Él tiene que saberlo. ¿Qué es lo que tengo que saber? Escúchame. Tú tienes que saber que... que Diego es tu hermano. José Luis no era tu papá. Tu verdadero padre es Fernando Guerra. Todo esto es culpa tuya, Emilia. Nada de esto habría pasado si tú fueras más directa. Y si no, anduvieras coqueteándole y moviéndole el fondo a todos los hombres que me hacen. Deja de gritar, deja de gritar, ¿quieres? En mi vida dos hombres se han peleado por mí. Ay, por suerte, Rodolfo. Esto no es un espectáculo muy agradable. El perro humano llegó y se fue. Ignacio. Ignacio, ¿cómo está Juan Pablo? No, Juan Pablo está mejor que este. Voy a ir a verlo. No, 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 no. Al padre Pelayo le está dando un buen sermón, así que déjalo tranquilo a los dos. ¿Y aquí qué me ayuda a levantarlo? Candida, ¿por qué siempre tienes que meterte en cosas que no te incumben? No podía permitir que él se fuera sin saber la verdad, padre. Yo sé que eso es lo que hubiera querido José Luis y este era el mejor momento para decírselo. Ya, Candida, a ver, ¿qué es lo que le contó mi papá? Tú sabes que tu mamá tuvo un romance con Fernando Hierra. Candida, basta. Padre, por favor, déjela. José Luis siempre sospechó que tú eras el fruto de esa relación. Por supuesto, él nunca le dijo ni una palabra a tu madre. Pero cuando tú eras chico y tuviste paperas, él te llevó a Santiago a hacerte exámenes. Y ahí con esos exámenes se cercioró de que su sospecha era verdad. No. Pero él nunca se lo dijo a nadie, Juan Pablo, créeme. Solo me lo dijo a mí porque yo era su mejor amiga. No, yo... Yo... Yo quería mucho a mi papá y me quería mucho a mí y teníamos una muy buena relación por algo. Nos fuimos juntos a Holanda, ¿no? Sí, por supuesto. Él te quería como si fueras su verdadero hijo. Más aún, Juan Pablo, tú siempre fuiste su favorito hasta el día de su muerte. José Luis me lo dijo muchas veces. Me lo escribió muchas veces. Yo soy hijo de José Luis Vido, bro. Yo no tengo nada que ver con ese imbécil de Fernando Guerra. Usted está... Padre... ¿Dónde vas, Juan Pablo? Me voy de este pueblo de enfermos porque eso es lo que son ustedes, un par de locos enfermos. No, no. No, no. A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de Aquelarre. Los éxitos bailables de Aquelarre, un disco al ritmo del Toro Mardones, a la venta en todo el país. Pero Carolina, yo no digo que esté mal rezar, pero si don Fernando no te pide disculpas, te vas a tener que quedar ciega para siempre. Lourdes, oye mi amiga, si ese es el precio que yo tengo que pagar para estar con Marcelito Alfonso, estoy dispuesta a no mirar jamás nunca. Nunca supe por qué Juan Pablo se fue, ni lo que le pasaba. Pero ya no importa, pues mi amor, porque él se fue. Pero ¿por qué? Si él me quiere, yo sé que él me quiere. Tu verdadero padre es Fernando Hierro. Tu verdadero padre es Fernando Hierro. Juan Pablo y Diego no se pelearon por las milias, se pelearon porque no se toleran. ¿Va? No fue eso lo que yo escuché en la plaza, ¿cierto Gustavo? Rodolfo, por favor, no le eches más leña al fuego, ¿quiere? Pero que es verdad, pues mamá, yo escuché clarito cuando Diego gritaba, ¡tú me quitaste a la milia! ¡Cállate! ¡Cállate, señorita! ¡Dale cuenta de mí, me escuchaste! ¡Cállate! ¡Córtela, se acabó la decisión! Quiero arreglar cuentas con ese infalida hijo que tiene, que se trajo a pegarle al Diego delante del pueblo. Dígale que salga nomás, que tanto temprano vamos a olvidar, igual no va a haber desgraciado. No está. Se fue hace mucho rato a la pista de aterrizaje y no lo ha vuelto a ver. Y ahora váyanse de mi casa, si no quieren que sea yo la que los echa patadas. Oiga, va. A lo mejor alcanzamos la pista de aterrizaje. ¡Ah! ¡No lo vamos a alcanzar! Te prohíbo que le pongas un solo dedo encima a mi hijo, andando de rato. Espérate nomás que no de tener ninguna consideración con él. ¡Vámonos! Escúchame, en mi vida nunca hubo y nunca habrá una mujer más importante que tú. ¿Escuchaste? Oye, ¿cuándo vuelves? Mira, voy a comer algo y parto para allá. Y mira, quiero que apenas llegue a que larre, me cuentes muy bien por qué le estás haciendo estos exámenes a Juan Pablo, ¿ya? Dime. ¿Soy hijo de Fernando Guerra? Dímelo, mamá. ¿Soy hijo de Fernando Guerra?